Una, dos, y... De todos los lugares que puede tener México, sin duda alguna, Monterrey es uno de los más característicos, y no lo decimos por querer ganar... ¿Le están tirando raiz? ¿Le están tirando raiz? ¡No jodas! ¡Qué manera de empezar! ¡Llevamos seis segundos! ...darnos algo de este lugar, no para nada, sino porque en verdad tiene mucha cola que le pisen, y eso ya lo hemos visto en incontables veces con varios videos dedicados en otros canales, pero... De verdad, no había otro flotador, otros tienen cisnes, tienen hipopótamos, cosa, ¡ella tiene una botella! ...so ya lo hemos visto en incontables veces con varios videos dedicados en otros canales, pero ninguno de estos se centra completamente en la ciudad de Monterrey, ya que solo hablábamos de las pequeñas cosas que este lugar nos presenta, como una de sus televisoras más características o pequeños casos que nos podíamos topar. Por eso mismo es que decidimos hacer el video de aquellos momentos más característicos vividos en Monterrey, y cabe mencionar que son muchísimo los sucesos tan surreales que se han vivido en este lugar. Tengo unas ganas de verlo tremendas. Por eso tenía guardado el video, es que tiene una pinta. Pero poco se puede llegar a ser sin mencionar algunos casos tan preocupantes, como chistosos o fuera de lugar. Pero antes de comenzar con este video, nos gustaría recomendarles una cuenta de Twitter, en la cual sacamos alguno de los puestos que veremos aquí. La cuenta se trata de Monterrey fuera de contexto. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos a quemar a Monterrey, aunque más quemado no puede estar. Podemos asegurar que las cosas presentadas en este video, para todos aquellos regiomontanos, no son nada de extrañarse. Y lo más probable es que ya sepan la mayoría de estas cosas. Pero no está de más el recordar estas cosas y hacerlas ver a todos aquello, los cuales no saben mucho de estos temas o de Monterrey en general. Por eso mismo es que el nombre de la boda de COVID le resulta algo extraño, ya que esto se dio a inicios de la pandemia. Justo aquí, cuando el foco rojo estaba más prendido que nunca, por así decirlo. Pero... ¿Qué le pasa a la gente? ¿Contagiar su amor? No, es que no. Los contagios eran mucho mayores. Y por evidentes condiciones, tenemos que evitar estar rodeados de un montón de gente. Esto para prevenir los contagios completamente. Cosa que al parecer algunas personas no pudieron respetar, por así decirlo. Y no fueron cualquier persona... Cosa que al parecer... No se llama así, ¿no? Protasiosiste, ¿cómo nombre? Jesús. Pobrecito. Lo siento mucho si hay algún protasio en el chat. Pero Dios mío. Espero que sea el nombre de un medicamento o algo. No me gusta nada. Es horrible. Jejeje. Al parecer algunas personas no pudieron respetar, por así decirlo. Y no fueron cualquier personas, ya que estamos hablando de gente con el suficiente poder monetario para hacer una boda en plena pandemia. Estos eran el hijo de uno de los dueños de las personas encargadas del transporte en estos lugares del país. Se llama protasio de verdad. Ay, Dios mío. ¿Pero qué le pone protasio a su hijo? Ay. Dios. Ay. Ay, Dios. Y la novia se llama Karen. Dios. El cual también trató de ser actor y cantante. Junto con su pareja, terminaron por llevar a cabo dicho evento. Donde la gente a través de unas historias de Instagram lograron ver cómo asistieron demasiadas personas a dicho evento. Hasta aquí todo normal dentro de lo que cabe. Pues faltaron a una de las órdenes más específicas que se pudieron dar. Y cómo era de esperarse y cómo te lo estás... ¿Potasio? ¿Te imaginas? Quería llamarlo potasio, pero no me dejaron. Imaginando, varias personas salieron contagiadas de la boda, aumentando los casos... Hombre, ¿normal? ¿A qué se le ocurre ir a una boda en el punto más álgido del COVID? ...sobre el COVID-19. A pesar de todo esto, no se sabe si tuvieron alguna especie de sanción por parte del gobierno de Monterrey. Pero lo que sí... Deberían. Aquí en España pusieron un montón de multas. Podemos ver, es como en Internet los acabaron con críticas y malos comentarios por haber realizado dicho evento. Es que aquí se le ocurre. Mira cuánta gente en el punto más álgido y eso que la gente se esconde y todo cuando tenía el COVID. Porque no querían que lo supieran. Pues imagínate en esa boda cuántos lo tenían ya. Y sin mascarilla, ¿eh? Sin mascarilla. Porque claro, ninguno estaba contagiado. Ninguno. Vamos, ninguno. Todo limpio, seguro. Los únicos listos, los camareros. Es que les da igual. Qué poco respeto. Y encima con el nivel alto que había de COVID en esa época. Qué vergüenza. No, no. ¿De qué va a servir si ninguno llevaba mascarilla de los que estaban ahí? Te contagia cualquiera ahí. Cubrebocas con estilo. Antes de alejarnos de todo este tema de la pandemia, nos gustaría poder complementar con este puesto de los cubrebocas modificados. Pues para aquellos mexicanos podrán recordar en la época de la pandemia, como es que algunas personas. Normalmente los jóvenes los pintaban con marca textos para hacer diseños. Desde mariposas hasta algunos otros más rudimentarios. Como sabemos, estas cosas terminaban por ser una moda. Y aquí el que portaba uno de estos cubrebocas con dibujo, lo más seguro es que terminara completamente mareado al poco tiempo de haberse puesto esto en la cara. Pero que la gente aprendió de esto. Y ahora tocaba al mejor comprar cubrebocas de tela con diseños. Y para ser sinceros, algunos diseños terminaban por ser realmente raros a comparación de las cosas que estábamos acostumbrados a ver. Que estas cosas dejaron de verse normales, por así decirlo. Y llamaron la atención de todo el público. Y aunque esto se haya visto en todo el país. Solo Monterrey y su televisora fue la que le dio la mayor importancia. Debido a que fueron los únicos que le hicieron una nota completa en su noticiero. Mostrando a algunas personas que portaban cubrebocas con diseños distintos. Y sobre todo algunos graciosos. Pero que en este punto fue un meme completamente en redes. Pues en dicho noticiero, después de presentar a una mujer sacando la lengua. Se enfocaría en una vendedora, la cual tenía un cubrebocas bastante peculiar. Ya que este era de un músico bastante conocido. Hombre, está muy original. Y la cual la apodaron como la Marshmallow. Con esto podemos ver cómo es que la... La Marshmallow, encima te da publicidad para tu local. ¿Tú eres la Marshmallow? ¿Sabes? La televisión en ocasiones hace lo que sea por llamar la atención y tener un poco más de repercusión. Y ciertamente con estas notas lograron complementar al llegar a convertirse en un meme. Como cuando salió a la luz aquel granizo en estas tierras que tenía forma de COVID. No cabe duda que... Claramente, sí, es eso. Monterrey tiene algo personal con esta pandemia y supieron explotarla hasta el máximo en su momento. O esta taquera, conocida como la Marshmallow, de la estación del metro Cuauhtémoc. También han sido aprovechados los cubrebocas para seguir la rivalidad del clásico regio, pues es común observar a varios tigres y a algunos rayados, aunque varios de ellos prefieren usar el cubrebocas al revés y otros de plano mejor le van a la América. Otros más prefieren sembrar el miedo, como este taxista payaso diabólico que podemos observar... Taxista payaso diabólico... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Es como el líquido rojo vital, igual, pues parecido... En la zona de la estación San Bernabé, o con este estilo del Día de Muertos muy mexicanos... Videos icónicos Existen demasiado, los cuales pueden ser videos icónicos ocurridos en este lugar, pero decidimos encasillarlos en un puesto para no hacer una lista muy larga mencionando uno por uno. Podemos asegurar que al menos uno de estos lo llegaste a ver en su momento, y fue todo un goce de risa al verlos. Por eso mismo es que mejor hacemos un compilado de estos hechos donde les presentamos los videos. Para empezar hay que mencionar aquel donde hace años un niño regordete... ¡Ay! Este video es mítico, lo hemos visto todos. ...que se hizo viral por sufrir una caída. Así es, una de las caídas más virales en el mundo de internet fue proveniente de Monterrey. Nadie se esperaría el gran impacto que tuvo la caída de Edgar, pero que a la hora de hablar de este más a fondo, podemos ver cómo Edgar el protagonista se encontraba en este lugar cuando sucedió este mítico momento. Nadie que lo haya visto podría superar dicho momento. Es por eso que en este video nos gustaría presentarles nuevamente. ¡Pobrecito Edgar! ¡Qué niños más cabrones! ¡Ay, pobrecito! ¡Pinche pendejo! Y ahora pide perdón el gilipollas. Otro de los videos que se volvieron fuertemente populares sin duda tiene que ser el del señor malhumorado en su silla de ruedas, pues este noticiero que estaba haciendo sobre las calles de Monterrey nos regalaría uno de los momentos más icónicos, el cual fue explotado hasta el cansancio por la comunidad de youtubers y memes. Nadie sabe en realidad quién es este señor, pero al menos nos dejó una de las cosas más importantes a la hora de salir a la calle, el ir siempre por la banqueta. Oiga señor, ¿por qué mejor no se va por la banqueta? Estoy yendo por la banqueta, hombre. Hace la verga, pinche perro. ¡Qué mala leche! ¡Ay Dios, este video es genial! Enseñarse que la gente regia nos pudo haber dejado... ¡Es maravilloso este video! ...tiene que ser la que nos dio la grandiosa Dulce Sarai, pues nos enseña plenamente cómo defendernos cuando sufrimos de un accidente automovilístico. Tal vez este junto al de Edgar son los videos más viejos y representativos del país. ¡Maravilloso! Pues incluso hasta Huevo Cartoon se le hizo una referencia a barra parodia de lo sucedido con esta mujer. Yo no choqué, me chocaron. Mira, ¿no? La cual nos regaló la tan icónica frase de yo no choqué, me chocaron. ¡Sí! Ahora ya sabes cómo defender... ¡Es genial! ...de cualquier accidente que puedas tener. Claramente esto solo funciona si vas en estado de ebriedad, cosa que no fomentamos ni recomendamos en lo absoluto. Ya sabes, si tomas, no manejes. ¿Con qué chocaste, Dulce? Yo no choqué, me chocaron. Yo no choqué, me chocaron. ¡Me chocaron! Es que tal cual. ¡Me chocó! En el siguiente... Ay, y encima con el acento, pues un carro. Es que joder. Es un copo guambo que te caga. ...videos seremos mucho más breves, pues en un video en otro canal de YouTube ya hablamos de todo esto. Pero uno de los desmayos en televisión en vivo ocurrió en Multimedios. Esta cadena televisiva regia, donde pudimos ver cómo un animador infantil se desvanece y cae al suelo en medio de una promoción. Muy probable es que dicha promoción se haya perdido, pero nos regaló uno de los mejores momentos en la televisión regia. ¡Ay, pues les invitamos a todos los niños que... ¡Ay, no! ¡Pero no se cayó, se desmayó! ¡Pero si es que se la va! ¡Ay, pues les invitamos a todos los niños que... ¡Pero si cierran los ojos aquí! ¡O sea, se le fue! ¡Se desconectó del servidor! ¡Todos los niños que... ¡Liz! 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 ¡Iván, córtale! Aunque hablando de publicidad, también podemos decir cómo... ¡Pobrecita, se desmayó! ¡Ay, pues pobrecita! ...es que en este lugar se tiene un gran potencial para poder hacer publicidad chistosa. O que mínimo... ¡El pollollón! ...funcione de esta manera. Porque, a ver, ¿quién no recuerda al auténtico pollollón y su comercial tan característico? Donde un hombre... ¿Cómo va? ...mencionando, cantando la publicidad. De esta manera podemos ver el potencial que tuvo dicha marca de pollos asados para ganar más clientes en la plaza. Todas las mañanas me desperto muy hambriento y sigo el olor que me lleva en el viento. Pollollón, tacollón, tostayón, voy por el autoyón. Quiero pollollón, dame pollollón, pide pa' llevar en el autoyón. Quiero pollollón, dame pollollón, pide pa' llevar en el autoyón. ¡Ay, papá, un pollito! ¡Mmm, me gusta el pollollón! Pero, a la hora de mencionar plazas, ¿cómo vamos a dejar fuera el convenio de separación de plazas? Donde este señor le robó más de un millón de pesos a su mamá. Y que gracias a que no firmó el contrato de separación, se ganó unos putazos. ¡Yay! ¡Merecidos! Por muchas veces, otra vez, cabrón, no te vamos a firmar hoy el convenio de conexión entre las plazas. Está fuera del convenio de separación, ¿sí o no? ¡Sí o no, pendejo! ¡No, cabrón! Otro clásico. ¡Díselo, cabrón! ¡Te voy a poner un putazo! ¡Sí o no! ¡Díselo, cabrón! ¡Dime si no dice o no! ¡Chinga hasta tu madre, cabrón! ¡Te voy a poner un putazo! ¡Dime si dice o no! Para terminar, queremos hacer mención que el medio de la política puede ser de las cosas más crudas. Pero déjate metemos el dato de que también destaca por ser uno de los más absurdos. Y con justa razón, lo verás, después de presentarles dicho video. Pues el candidato Pato Zambrano, en un intento por ganarse a la gente, se mostró en un video donde está supuestamente auxiliando a un señor. El cual no se nos deja muy en claro qué es lo que está pasando, pues parece que sufre de estarse asfixiando. Pero se le ve demasiado calmado si es que esta cosa le estuviera pasando, por lo que fácilmente podemos decir que dicho video es falso. Pero también podemos llegar a decir en que la forma en que lo salva es tan absurda que da risa. Pues primero se ve cómo le da respiración boca a boca, pero al ver que no le funcionaba, decidió por hacer una maniobra algo extraña con la vía de su cinturón. Esto para poder rescatar a dicho hombre. Pero mejor les presentamos el video para que lo vean ustedes con sus propios ojos. ¡Vamos! ¡Respira, respira! ¡Ay! ¡Me está comiendo el dedo, cabrón! ¡Ay, ay! ¡Me da cringe! ¡Me da cringe! ¡Eso, eso! ¡Respira! ¡Respira, respira, respira! ¡Respira, respira! No me quites la mano, respira Ayúdame a mí Él está ahogando de verdad Tú no te preocupes, tú mate Voy a hacer como que te salvo Señor me ahogo Espérame ¿Ya? ¿Ya? Gracias a Dios Con esto terminamos con algunos de los videos más virales Que han ocurrido en este lugar Sabemos de sobra que hay muchísimos más Pero decidimos quedarnos con los más icónicos Por el impacto que lograron tener en su momento El Bronco Wave Uno de los personajes más icónicos de este lugar Sin duda alguna tiene que ser el Bronco Pero no solo destacó por lanzarse a la presidencia del país Como uno de los menos favoritos Soltando la mítica frase de mochar las manos a los rateros Y por haber dicho que las niñas gordas nadie las quiere Pues con su aspecto y forma tan característica de expresarse Se puede ver que es un hombre hecho a la antigua Es como por todo este tipo de cosas Que la gente de internet comenzaría a realizar demasiadas cosas En honor a dicho hombre Soltó eso así si malo En plan toma Las cuales van desde cosas muy normales Entre comillas Hasta algunas particularmente extrañas Pero que decidimos quedarnos con aquellos momentos Donde el Bronco demostró ser toda una caja de sorpresas Las cuales terminaban por ser muy virales Como en esa ocasión donde se fue vestido de chef oriental O algo por el estilo A una especie de convención Donde lo pudimos ver del lado de personajes tan característicos de Dragon Ball Realmente no podemos llegar a asimilar Como es que este hombre se considera otaku Algo por el estilo Pero sabemos que esto fue el comienzo Para todo este movimiento Donde lo juntaban con la comunidad Paperwave En la cual podemos ver edits de sus fotos con este estilo Una página de Facebook E incluso unas listas en Spotify Hay una lista en Spotify Con canciones algo particulares Pero que fue todo un movimiento Que se logró hacer a la hora de juntar a dicho personaje con la comunidad No cabe duda que los regios tienen talento Para hacer sus propios movimientos Y bien, así es como llegamos al final De los momentos sublimes Que se vivieron dentro de Monterrey Cuéntanos ¿Crees que estos son de los mejores momentos? ¿O sientes que nos hizo falta mencionar otro Que creas mucho más importante? Esperamos tu aporte a la comunidad Aquí abajo en los comentarios Ahora sí, sin nada más que decir El equipo de chamaqueados medios se despide Esperando verte de vuelta en un próximo video Pues muchas gracias de Asumecha Por 7 momentos sublimes de la ciudad de Monterrey Os lo dejo en el chat Por si queréis darle me gusta y comentarle Y muchas gracias por haberme acompañado Espero que hayáis disfrutado muchísimo De los 7 momentos sublimes A mí me ha gustado mucho Así que muchas gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete!